que ahora está con nosotros. Yo no sé si estemos ya contactados con él. Sí, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto estar contigo. Estábamos hablando del sistema defensivo en Melgar que funciona, y funciona bien, ¿no? Sí, la verdad que estamos conformes con la parte defensiva y la verdad que el equipo en todas las líneas viene trabajando bien. Si bien lo que mencionaban es un dato importante a resaltar, que no hemos no hemos recibido gol acá en Arequipa en el torneo local. Creo que es una meta que tenemos nosotros como línea defensiva con Chani, el arco en cero, y es una fortaleza que hemos mantenido a lo largo del torneo de locales. Así que contento con esa parte. Imagínate, si mantienen la valla invicta contra Arau, el próximo viernes habrán cerrado la apertura sin recibir goles en el campeonato en casa. Ese es un dato importante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es para lo que trabajamos semana a semana. Cada partido nos planteamos eso antes de iniciar nosotros como línea defensiva y cada vez que se da es una gratificación grande. Este fin de semana también de visita lo conseguimos. Un 1-0 con Arco en cero es importante, ¿no? Correcto. Ahora, ¿no te preocupa que sean tan estrechos los resultados? El 1-0 está habiendo, por lo menos han conseguido casi la mitad de los resultados de Melgar son 1-0. La verdad que no considero que es una preocupación. Más me preocuparía en caso no generáramos tantas situaciones. Al final, creo que, si bien a veces la contundencia se da o no, lo preocupante sería no generar las situaciones de gol que venimos haciendo. Contra el Boy estuvimos muchas claras y sentimos que en cualquier momento pudimos cerrar el partido. Sí, si bien no se dio, la tranquilidad con todos los compañeros de que estamos por el buen camino y el gol llega sin ansiedad, sin apresurarlo, sin forzarlo, generando las ocasiones por banda, concretando por dentro, creo que es algo que cae por su propio peso y por eso vamos bien. Alex, salvo Caro aquí presente, que es una mujer cauta, los demás ven a Melgar ganador de la apertura y esto es una cosa, una generalidad. Tú hablas con la gente del fútbol y casi todos dicen, no, y a Melgar no lo paran. Eso les carga peso sobre los hombros, los tienen sin cuidado. O sea, son hiper favoritos para ganar. ¿Cómo lo asumen? La verdad que lo tomamos con mucha calma. Es una responsabilidad grande, sí, pero vamos partido a partido. Sabíamos que este partido que pasó iba a ser bastante complicado. Luego de una racha importante, veníamos en un muy buen ritmo, nos tocan dos semanas sin competir. Hubo ansiedad, creo que sí, durante el partido con Bois, estuvimos imprecisos por momentos, pero creo que pasó, pasó, lo logramos los tres puntos y creo que vamos partido a partido con calma. Lo importante es que hemos llegado a estas instancias del torneo dependiendo de nosotros mismos, que era un objetivo que teníamos y qué mejor que tener la oportunidad de jugar con Grau en casa y de luego ver lo que pasa en los siguientes partidos. Pero la verdad que con calma y partido a partido. Bueno, no te preocupa el dato de que Grau sea un buen visitante. Digamos, de nueve visitas, Grau ha hecho once puntos, que no es una cantidad despreciable, ¿no? No lo tenía, no lo tenía el dato. Está para analizarlo, para evaluar al equipo, pero, como te digo, con calma estamos con un buen funcionamiento, estamos generando ocasiones de gol y la verdad que lo tomo con calma. Es una responsabilidad estar puntero, los equipos siempre se motivan en ese sentido, pero creo que hemos logrado un objetivo que teníamos trazado desde comienzo del año, que era hacer de la UNS una fortaleza y creo que hasta ahora se está cumpliendo. La UNSA llena, es decir, el estadio lleno, con ganas de celebrar el viernes un campeonato, ¿tampoco nos preocupa? Al final, por el empate de hoy, no se puede celebrar el campeonato, ya que sigue con los tres puntos que le llevamos a Huancayo, todavía quedaría para la última fecha, pero sí, yo creo que la verdad el hincha se está comportando muy bien, o se está apoyando bastante, con la UNSA y un marco precioso, no lo puede jugar por suspensión, pero con ganas de volver para jugar con Grau, y creo que el público va a responder y va a hacer su parte. Me tiras el centro, dicho sea de paso, Alec, salvo ese partido con la U, que estaba suspendido, tú has estado en todos los demás partidos, ¿no? Si no arrancaste de titular, desde el banco, pero estuviste en todos, creo. No, en el torneo local, no, en el torneo local, por distintos motivos, o viaje, no, la verdad, gracias a la verdad, no he tenido una lesión hasta ahora, pero en el torneo local, no, no me ha tocado estar en todos los partidos, a diferencia del torneo internacional. En el internacional, sí, pero en el torneo local, yo lo que veo es que no estuviste contra San Martín, contra Cienciano, pero después estuviste casi siempre. Sí, San Martín, Cienciano y la U, esos son los partidos que me perdí. Los partidos que te perdiste, de acuerdo. Así es. ¿Es tu mejor temporada hasta ahora? Sí, hasta ahora, eso es claro, hasta ahora, sí, definitivamente es mi mejor temporada. digamos, una de las virtudes de Melgar es que puede modificar mucho el plantel, todos entran y entran bien, tú mismo has entrado del lateral por un lado, por el otro, o sea, no solamente, se han producido modificaciones y el equipo ha funcionado, pero de los cinco o seis centrales que tiene Melgar, tú eres largamente el que tiene más presente, eres el más titular si se quiere, eso habla de un buen rendimiento, ¿no? Sí, bueno, gracias, la verdad, el equipo se maneja así, como mencionas, es una fortaleza que tenemos, el hecho de que nadie se siente seguro, la competencia interna saca lo mejor de cada uno de nosotros, y lo importante, y creo que es lo que más valoro del momento que está pasando el club, es que, como dices, entra uno, sale el otro, y el rendimiento no varía, el equipo sigue con el mismo funcionamiento, hay un compañerismo dentro de la cancha, y la verdad que estoy muy contento con eso. Cuando tú eras un chico y estabas a punto de dar el paso, digamos, para primera, la gente decía que probablemente te ibas a Cristal de todas maneras, venías del Estreo Grande, me parece, y diste el salto a Arequipa, que sorprendió a más de uno, eras un chico que de repente estabas a punto y dijiste, no, Arequipa, han pasado los años, porque te has quedado tres o cuatro años en Arequipa, que fue una buena decisión. Sí, esta es mi quinta temporada acá, y la verdad que estoy muy contento en el club, muy agradecido con las oportunidades que se me han brindado, contento con la administración, y la verdad con los planteles que se forman año a año, se me permite compartir con jugadores de categoría, jugadores para aprender, de la misma manera en los comandos técnicos que me ha tocado pasar, así que la verdad estoy muy contento, y sí, definitivamente fue un acierto venir a Arequipa, con todo lo que implicó dejar la casa, dejar la familia, fue un acierto, y la verdad que vamos por buen camino. Porque para hablar del tema personal, además podríamos sumar a tu caso el tema de Luján, que me parece que llega de Trujillo, Lazo, que es más chico todavía, Lazo tiene 18 años, 19, 18 años, Claro, lo alternan con jugadores con experiencia, como puede ser Galeano, como puede ser Orsán, y los chicos crecen, bueno. Exacto, me parece que es algo a remarcar del club, balancear tanto experiencia, con juventud, y con lo que dice el profe, el día a día, que en verdad no le tiembla la mano en el sentido de poner un chico, por ahí 2003, como dices, en Copa Sudamericana, partidos internacionales, el que lo demuestra en el día a día es el que va para adentro, y creo que en eso el profe Néstor ha sido claro, y por eso es que la competencia del grupo se mantiene firme. Tengo que preguntar de todas maneras por la Sudamericana, ¿han visto al Cali? ¿Se han preocupado por el Cali? ¿O no han hablado nada del Cali hasta después del partido del viernes? La verdad que estamos enfocados en partido a partido, es lo que venimos trabajando, y estamos enfocados en el torneo local de momento. De momento vimos a Boyce, de momento estamos enfocados ahora en Grau, y luego se verá el tema de Cali, el viaje es creo que el lunes, si no me equivoco, entonces hay días para prepararlo, para analizarlo, el comando técnico en ese sentido evalúa bien, hace los análisis con video y todo, así que hay tiempo para meternos en ese partido, pero de momento encerrar lo que tenemos próximo, que es el torneo local. Ok, Alec. ¿Mensaje para el equipa? Que vayan a celebrar el viernes, que vayan tranquilos el viernes, ¿cuál es el mensaje? De parte de mí y de los muchachos, la responsabilidad y el compromiso está, y viene dándose, y agradecer por el apoyo, animar al que lo está viendo por la tele para que vaya, que el Maral esta vez está haciendo una fiesta, y el equipo está respondiendo, y ellos hacen su parte, así que agradecerles por el apoyo, e invitarlos a sumarse a estos lindos momentos que está pasando el club, y que esperemos siga por ese camino. Correcto. ¿Se pedió algo? No, una cosita cortita, nada más, Alec, ¿cómo estás? Hola, Karu. ¿Cómo te va? Bueno, además te ganaste el título de la rato, porque el año pasado no jugabas tanto, estabas con esa incertidumbre, ¿no? Y terminaste dándole la confianza en la saga central al profe Lorenzo, y hoy hablaba con tu compañero, con Galeano, con quien hacen buen match, y le dije, te sorprendió alguien, te sorprendió que alguien no hayan llamado para la selección, y me dijo, bueno, Alec, ¿alguien te ha llamado para la selección peruana en estos momentos? ¿Te sientes parte de lo que puede llegar a ser el futuro? Escucha, no, no, la verdad no lo vi a Leo, que es un gran compañero, la verdad he aprendido bastante de él, me complemento muy bien con él, estoy contento, al igual que con todos los compañeros a nivel centrales, pero la verdad lo tomo con calma, si bien sí digo que estoy pasando por un buen momento, definitivamente es gracias al buen momento del club, del colectivo, eso resalta las individualidades, sí es un objetivo el ir a la selección definitivamente, pero las decisiones al final están en manos de los que saben, llegará por su propio peso, yo me enfoco en partido a partido, día a día entrenamiento, dar lo mejor de mí, y que las cosas caigan por su propio peso, definitivamente, si pasé por selecciones menores, como objetivo tengo llegar a la selección mayor, pero lo tomo con calma, y la verdad enfocado en el presente, en el día a día. Correcto, gracias, le tocó ser sub-20 en todo caso, ok Alec, te mando un abrazo, mucha suerte, muchas gracias por el contacto, te dejo con una buena noticia, probablemente ya sabes, ahora por la tarde, en cancha inmaculada, además Santa María ganado, ganó 4-0 la final, es campeón, así que te doy el dato, no sé si ya lo tenías. Sí, sí lo tenía, siempre siguiendo al cole, apoyando, la verdad que es una alegría, somos un cole que la verdad, sale sacando pecho por el fútbol, así que nada, muchas gracias por invitarme, que estén bien, les mando un fuerte abrazo. Y Alec, muchas gracias otra vez por la conversación, Alec de Mostier, uno de los aéreos más importantes, yo te conversaba temprano, no me acuerdo con quién, y le decía, claro, porque usted es chico todavía, pero va a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!